¡Bravo! ¡Bravoísimos! Y lo digo muy italiano, porque él tiene origen italiano. Su apellido, su nombre, además, la pinta de italiano está, ¿eh? Sí, 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 además ese garbo que tienen los italianos de conquistador. Pues miren, mucha atención, familia, porque Guapura y Talento pisa nuestro set. Un hombre aventurero, llega amante de la naturaleza, que arribó por casualidad a la televisión, pero lo hizo para quedarse. Con sus interpretaciones, ha conquistado el corazón de un país, pues lo recordamos en la Guerra de las Rosas. Isabel Melabeló, un ángel llamado Azul, y más recientemente lo vimos en Ventino. Llega para hablar de todo mucho y también de su nueva película, Inventario. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Luigi Eitardi! ¡Luigi, hombre, qué alegría verte, hombre! ¡Hola, hola! ¡Qué bueno verlos! Hoy es un día de reencuentros bonitos. Sí, porque es que nos cruzamos durante mucho tiempo, y uno por un lado, y uno por el otro, pero hace rato no nos veíamos así. Cara a cara, bienvenido hasta tu casa, bravísimo, Luigi. Muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias por esta invitación. ¡Qué rico estar acá! ¿Se hay ancestro italiano de la Icardi, o por algún lado? Sí, claro. Yo creo que sí, porque si tienes una hermana que se llama Gigliola, tienes que hablar algo italiano por ahí. Sí, el apellido es de la Liguria, un pueblo que se llama Pietraligure. Icardi ya un poco Ramírez, ¿no? Pero está el gen italiano. Sí, sí, sí. Bueno, se te nota, yo lo decía ahorita, que lo vi en la naturaleza, hace parte de ese aura que lo acompaña, porque se vive tranquilo, pero eso es algo que viene desde tu infancia. Tú creciste en Ocaña, donde la libertad de un niño para jugar en el campo con los animales era una fantasía. Sí, 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 yo tuve como ese privilegio de crecer en Ocaña, pues toda mi infancia, hasta los 12 años, que fue cuando llegamos a Bogotá, y era realmente eso, ¿no? Esa libertad de poder estar con los amigos, con la familia, en la calle, en el campo. Mi familia, cierta familia es ganadera, entonces estaba la posibilidad de irse a las fincas a riar vacas, a ordeñar, a tomar leche recién ordeñada. ¡Ah, qué bicho! Me acuerdo mucho que en el colegio, el colegio quedaba un poquito a las afueras y era en campo. Entonces, en los recreos el plan era ir al río a cazar lagartijas. Qué mal que cazáramos lagartijas, pero en ese momento no había esa conciencia de protección del medio ambiente. Pero sí, era un poco eso, poder estar en la calle muy chiquito, con los amigos, sin nadie que te cuidara, como un papá o un acudiente. No, estábamos muy tranquilos en la calle montando en bicicleta, montando patines, estábamos en la piscina, era muy chévere. Porque podíamos llegar tarde a la casa, pues, siendo tan niños. Ocho de la noche estábamos en la calle jugando, haciendo... ¿Y los papás tranquilos? Sí, los papás en general tranquilos, ¿no? Era muy rico. Bueno, doña Nelly estaba ahí presente, aunque daba... Saludos, te mandó doña Nelly. ¿Qué? Claro, me dijo que... ¿Dónde vas, eh? Me dijo que te había visto en un parqueadero hace como un mes la señora que te gritó, ¡Marcelo! ¡Oiga! ¡Se adelgazó! ¡Cómo está de guapo! Te analizaron bien, no analizaron. Me analizó, doña Nelly. Saludos, Anelly, hermosa. Le hizo los escaneos, doña Nelly. Anelly María. Pero, ¿cómo no, en la inocencia del niño libre, no aprovechar esa libertad de irse para otro lado, Luigi? ¿Cómo tener ese límite también? Porque los papás estaban ahí, bueno, papá un poquito viajaba mucho por su trabajo, pero doña Nelly ahí también, no solamente vaya, haga lo que quiera, sino venga, responda por otras cosas, ¿no? Claro, ella era el tatequieto en mi casa. Sí, ella fue la que, pues era la que manejaba la casa porque mi papá estaba siempre fuera, nos veíamos con mi papá cada semana, cada dos semanas. ¿Qué? Y mi papá fue la que se encargó de organizar a este par de hijos, pues mi hermana y yo, y yo la de quien estabas hablando. Entonces, nada, nos criaron muy bien. ¿Pero le tocó mano dura? No, ustedes eran tranquilitos. Pues sí, no, normal. Normal, sí, de acuerdo, normal, normal. Bueno, pues, doña Nelly, miren esa guapura ahí en las imágenes, una mujer muy bella. Sí, es guapa. Muy linda, que me imagino sigue conservando esa belleza, yo quiero conocerla. ¿Qué? Yo quiero verla. ¿La que me gritó en el parqueadero? Sí. Espero que aquí no grite, ¿eh? Vamos a ver a doña Nelly. Es un miropo. Hola, Luigi, qué bueno verte en el programa bravísimo de la cual soy fan. ¡Ay! Vos sabés que siempre me he sentido orgullosa de tus triunfos, de tus logros. También me siento orgullosa por ser tan humilde, tan sencillo y con ese cariño que siempre tratas a tus fans. Me excusas, al rato he sido canzona contigo, pero lo sabes que lo hago por tu bien. Te quiero mucho, te mando un beso. Te quiero mucho, Nelly María, yo también. Muchos besos. Con su acento ocañero intacto. Sí, oír a mi mamá cuando está con sus amigas de Ocaña que se reúnen todas las semanas a jugar cartas o a pasar ratos agradables, oír, verlas y oírlas trae buenos recuerdos. Ocaña, sí, Ocaña es una población de la cual no tenemos mucha referencia, ¿no? Yo sí tengo alguna referencia, pero no es una ciudad que pasa allá, hay turismo, ¿cómo es la dinámica en Ocaña? Es una ciudad colonial. De hecho, Ocaña fue capital de Colombia. Hubo una convención importantísima en, no recuerdo el año, 1821, si no estoy mal, alcanzó a ser capital de Ocaña, es colonial, digamos, como era parte del corredor entre Venezuela, Colombia y hacia abajo, pues. Esa zona. Exacto. La gente, las cebollitas ocañeras, la Ocaña. Uy, qué deliciares. La arepita ocañera, paisano. Sí, mucho ganadero. Bolegancho. El bolegancho. ¿Quién te sabe? Si es de comida. Él sabe el bolegancho. La que es de cusus, hermano, él es de ahí pegadita. Las cocotas. Las cocotas, el lajiaco o la sopa o el sancocho gañero, tiene diferentes nombres. De hecho, nuestra cultura en Ocaña es muy, es una mezcla, es un híbrido, así como nuestra forma de hablar, boceamos, pero hay cierto seseo que la gente cree que somos paisas, pero hay un tonito ahí medio costeño. En la comida, digamos, nuestro plato principal es el ajíaco, sopa, o sancocho, o cañero, que la base son fríjoles, es decir, es papa, yuca, plátano, proteína, pollo, lo que sea, costilla, pero la base son fríjoles. Los carnavales. Me gusta esa gastronomía. Sí, sí, sí. Y la cintita. Es rica la de Paucañera, que pues es campeona. Fantástica. Oye, quiero saber cómo eras tú, celosito, de hermano, tienes tres hermanas, pero con la que te criaste, Gigliola. Sí. ¿Cómo te iba ahí con esa relación de hermandad? Ah, pues esta era la relación de hermanos, pelietas, cada quien en lo suyo, pero pues nada, mi hermana es maravillosa, mi hermana es maravillosa, pero sí, en la infancia, pues era como a ver quién era más importante en la casa. ¿Ella mayor o tú mayor? Ella es mayor que yo. Ella mayor, o sea que no la celabas tanto, ella mandaba a la parada. Sí, sí, ella, sí. Ay, mira, ve este par de pulgas, y divina. Ahí estamos. Mira, pues yo quiero y queremos aquí en Bravísimo conocer a Gigliola con ese nombre, tiene nombre de artista, Gigliola Chincuechi. Tiene estrella. Exacto. Vamos a verla y a escucharla. ¿Está por ahí también? Vamos, mira. Hola, Luigi, espero que estés divirtiéndote mucho en Bravísimo. Yo, ¿qué puedo decir de Luigi? Sí, la verdad, hay algo que me parece súper, súper bueno de él, y es que la fama nunca se le ha subido a la cabeza. Desde que empezó su primer papel, cuando trabajaba en Vuelo Secreto, hasta hoy, Luigi ha sido la misma persona. Tiene los mismos amigos, sus amigos de infancia, sus amigos del colegio. Creo que es una persona súper natural, súper fresca, y además tiene algo que para mí, pues yo no comparto, pero para él es importante, y es que es una persona a la que solamente piensa en la actuación como la actuación. Hoy que vivimos en un mundo lleno de influenciadores, y donde todo el mundo quiere tener fama y ser conocido, Luigi, por ejemplo, no ha querido tener redes sociales, yo le he insistido muchísimo, pero él no ha querido hacerlo, porque él dice que una cosa es actuar, y otra cosa es que la gente vea su vida privada y que se convierta como en un objeto de comercialización. Bueno, te mando un abrazo, un besito. Chao. Un besito, te quiero mucho, Yiyo. Principio sólido, ¿no? Y una actitud muy clara ante ese fenómeno de las redes sociales. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No has querido caer en ese terreno? ¿Por qué, Luigi? Sí, no me identifico con eso. Así como lo dijo mi hermana, de hecho, la fama para mí no ha sido importante. Es decir, para mí lo que hago, lo que hago, mi trabajo en la televisión implica ser famoso, pero la fama para mí no ha sido para nada importante, está como a un lado. El tema de las redes sociales, la gente me ha insistido, mi familia, mis amigos, todo el mundo me ha insistido, oiga, 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 aproveche. ¿Y yo aprovecho qué? ¿Qué voy a aprovechar para que la gente va a ser más famoso, para ganar dinero con mi vida privada, con, no sé? Yo creo que va a llegar un momento en el que voy a encontrar el tema del cual hablar a través de las redes sociales. Pero en este momento no lo tengo y, pues, obviamente respeto mucho cómo la gente maneja sus cosas en las redes, pero digamos que yo no comparto muchas cosas. Y eso va con la personalidad, con el carácter y también que perteneces a una generación de actores académicos que este tema de exponer la vida y abrir otras puertas a la gente como que no va contigo. ¿Y eso es válido? Claro, porque en esa época era todo lo contrario. La magia se mantenía, era el misterio de, bueno, ¿y Luigi dónde está? Claro. Ibas a una tienda y era como que, wow. Tenía mística. Había esa mística del artista de antes que hoy un poco con las redes siento yo que se ha perdido un poco. Yo pongo un ejemplo a veces con respecto a eso. Y fue en una obra de teatro que hice, en donde yo era un transexual. ¿Qué? Y estaba completamente, o sea, era irreconocible. Luigi como tal era irreconocible. Y una de las personas que me ayudó, que hoy en día está muerta esa persona, pero me ayudaron un par de transexuales, uno de ellos me dijo, porque estábamos buscando el saludo final, ¿cierto? Terminaba la obra y estábamos, ¿cómo hacemos el saludo final al público? Entonces me dice, no lo hicimos como en las primeras dos o tres funciones y me dice como a la cuarta emoción, me dice esta persona, me dice, quítese la peluca cuando termine la función. O sea, su saludo es quitándose la peluca. Y hice eso la primera vez y fue como, el público fue como, ¡ay, es este huevón! No te habían reconocido. El de un ángel llamado azul, el de vuelo secreto. El de un ángel llamado azul. Y eso fue como, ¡uyo, qué chévere que estoy jugando a actuar, no a Luisa actuando! Entonces para mí eso fue como bonito en ese sentido, de acuerdo pues obviamente como yo pienso, como yo veo la actuación, ¿no? Muy bien, muy interesante. Bueno, papá venía con algo y después papá también agregó algo a tu vida, una mujer muy cercana a ti que también se quiere manifestar. Mira de quién se trata. Hola, Luigi. Quiero decirte que me siento orgullosísima de ti por lo que eres como persona, como hermano, como artista. Eres un excelente hermano, un excelente familiar, un excelente tío. Por eso quiero decirte que si me toca volver a escogerte como hermano te volvería a escoger millones de veces. Te amo, Luigi. Sabes que siempre te lo digo. Te quiero, te adoro. Te adoro, Astro. Muchisísimo. Como eres de hermano, así con esas hermanas que están un poquito tal vez más lejos de ese nicho, pero tienen una conexión bonita. Sí, sí, sí. Tenemos una conexión bonita. Astrid es mi hermana mayor y ella es maravillosa. Nosotros no, mi hermana y yo la y yo no sabíamos, estábamos todavía viviendo en Ocaña, no sabíamos, no sabíamos de Astrid realmente. Y de pronto mis papás, ¿ustedes quieren una hermanita? Y yo, no, 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 yo quiero un hermanito. No, una hermanita. No, no, yo quiero un hermanito. Y aparece Astrid. Ya grande. ¿Qué pasó acá? Y hubo click desde el primer momento. Sí, claro. Sí, es que ella es maravillosa. Ella es un ser maravilloso y tiene unos hijos espectaculares. De hecho, tengo un hijo, un hijo, lo veo como hijo. Tengo un sobrino cantante, es un berraquito, apellidos vallenaterísimos, hay Royce, se llama Rito Royce, pero ya está triunfando en Chile. Ay, vea pues, otro artista en la familia. Qué bonito cómo se abre el corazón para agrandar familia. Y eso habla de madurez, de sí, de no tanta cosa en la cabeza. Bueno, apareció Astrid, listo, bienvenida, somos hermanos, vamos para adelante. Sí, claro. Y eso me parece un buen ejemplo para nuestra sociedad. Bueno, vienen más temas, más secretos y sobre todo más reconocimiento para el Villa y Cardi. Y nos va a contar de su actualidad. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Se reencontró Luigi con los compañeros. Oye, ustedes son contemporáneos. Somos contemporáneos, yo soy un poquito mayor que Luigi, pero él dijo, cuando vio a este muchacho, nuestro ingeniero de sonido, él dijo lo mismo, ¡Perilla vive! ¡Es un milagro! Dijo. Además, colegas de proyectos de antaño. Muy bien. La familia sigue creciendo, o siguió creciendo, y ustedes como ejemplo a la sociedad, a la comunidad, dijeron, bueno, bienvenidos a estos nuevos miembros, y ellas también se quieren manifestar. ¡Ella! ¡Wow! Ella específicamente. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Espero que estés súper, súper bien. Hay algo que muchos no saben del Luigi, y es que cuando yo estaba súper chiquita, eso le llevaron a sus creaciones, y le decía a todo el mundo que yo era su hija, y pues nada, esos son momentos que siempre voy a recordar, y nada, te quiero mucho, muchísimas gracias por siempre estar en mi vida, por siempre apoyarme, y te mando un abrazo gigante. ¡Nos vemos! ¡Ay, cada linda! Te mando muchos besos, no nos está viendo. Tampoco esperábamos a Karina. No, 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 no está acá, ella vive afuera. Divina, muy linda esa hermana. Sí, 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 sí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo ustedes también la aceptaron? ¿Cómo se armó esa hermandad tan linda en determinado momento? Sí, mis papás se separaron, mi papá se devolvió a Ocaña, Ocaña jala mucho, él fue uno de los que se devolvió, pues hay mucha gente de Ocaña que se ha venido a Bogotá o a otras ciudades, y vuelven a Ocaña, mi papá se volvió a Ocaña, allá se casó de nuevo, y surgió K, que es mi hermanita. ¿Tu hermanita? Exactamente. Oh, pero qué bonito. Entonces somos cuatro ahora. Estás rodeado de mujeres. Qué lindo esto, me gusta. Matriarcado impresionante. ¡Bravo, eh! Mucha. Mi papá tristemente falleció, entonces ahora son cuatro viejas encima de Luigi. No, pero eso te hace ser un hombre especial, porque los hombres están rodeados de mujeres, tienen una sensibilidad, son caballeros, saben atender a una mujer, y eso es bonito y se te nota. Así que te felicito, como también te felicito porque Dios abrió los caminos en tu vida a favor tuyo y a favor de nosotros los televidentes. La actuación llega a tu vida no por casualidad, sino una diocidencia. Tú estudiabas en la Javeriana y te pasaron una tarjetita, y ahí arranca todo. ¿Y qué estaba estudiando, perdón, en qué tú? Administración de Empresas. Ok. Estabas ahí. ¿La terminaste? Ahí estaba, sí. Pero no terminé en la Javeriana, terminé en la Sabana. Nada, estaba simplemente ahí en la universidad en primer semestre y alguien pasó y me dio una tarjetita. Y yo, ¿esto qué es? No, es para que se vaya a hacer un casting. ¿Qué es un casting? Más o menos así. Entonces, nada, fui, simplemente allá hice el casting y me escogieron para un comercial. Me acuerdo que era el comercial de los Juegos Nacionales de ese momento, de 88, Armenia. Y el comercial era, el patrocinador era Castalia, entonces el comercial era de Castalia, que hoy el día no existe, se me dan así, una gaseosa, una gaseosa deliciosa. Una limonada, ¿no? Sí, 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 era muy rica. Castalia. Y nada, yo iba con la antorcha olímpica, iba corriendo por las carreteras del eje cafetero y en eso consistía el comercial y después de ese comercial surgió otro y otro y otro y otro. Entonces, comerció la publicidad en mi vida. Te volví ese modelo. Un bi-modelo. Entonces, en uno de esos comerciales, alguien que me acuerdo quién fue, me dijo, oiga, estudia actuación. Y yo, ¿para qué voy a estudiar actuación? No, porque es que si usted aquí tiene un personaje en estos comerciales de un señor ejecutivo, pues entonces usted se comporta como un ejecutivo. Si es un deportista, pues usted se comporta como un deportista. Me quedó sonando, yo estaba, yo después ya estaba en la Universidad de La Sabana. En ese momento La Sabana quedaba entre Carrera 11, Avenida Caracas, Calle 72, Calle 70. Al lado estaba la Academia Charlotte. Al ladito te dejaba. Entonces, me fui a la Academia Charlotte a estudiar por las noches y ahí comenzó todo, prácticamente. Ahí comenzó. Dos cositas. ¿Qué te enganchó de ese mundo desde los comerciales de las cámaras y el maquillaje? Que hiciera un poco el centro de atracción. ¿Y cómo iba reaccionando tu familia? ¿Hubo preocupación? Ah, este muchacho no va a terminar la administración, se va a perder esa platica. Tal cual, tal cual. Me empezó a gustar, me empezó a ir bien, surgió Vuelo Secreto y al mismo tiempo de Vuelo Secreto empezaron a surgir otras producciones alternas. Entonces, yo hacía Vuelo Secreto que lo grabábamos, eran cuatro días al mes, perdón, sí, eran cuatro días al mes, jueves y viernes cada 15 días. ¿Qué? Eran los cuatro capítulos del mes, porque como se emitía los domingos, media hora, entonces había tiempo suficiente para poder hacer otras cosas, entonces surgía una novela, surgía una serie, surgía... ¿Fue una escuela para vos, Luigi? Hombre, eso fue... y Rivero, ¿no? Mario. Mario Rivero, el director. Que él fue el que me jaló a mí para todo, realmente. Yo rodeaba monstruos de este oficio, yo era una esponja, todos los días me alimentaba de eso, simplemente verlos, escucharlos, todo lo que hacían, cómo Mario dirigía. ¡Qué fortuna! Y esto era... o sea, había un permiso por parte de dirección en improvisación, había un permiso de aportarle cosas, entonces esto era maravilloso, toda la enseñanza que yo recibí de Vuelo Secreto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el ritmo, haciendo cuatro capítulos al mes, o sea, con tiempo, con ensayos... Y con el time que tiene la comedia, porque es que eso no es hacer cualquier cosita, eso... Una coreografía. Fue una gallada, además, tu personaje era Santiago Fernández, sí, claro. Tizañero, él le hablaba al oído a todo el mundo. Pues Santiago, me lo pisaron ahí. El primo Rin Rin también, era otro de mis apodos ahí. Sí, él era el que le pasaba la información al jefe, pues porque yo estaba ahí, era por el jefe, y por mi tío, que era el socio del jefe, que era Albertico Saavedra. Mario Rivero te echó el ojo, te trajo. Y no te suelta. Mario Rivero me echó el ojo desde un comienzo, Mario Rivero me echó el ojo... Yo estaba estudiando en la Academia de Charlotte, en esa época eran, no había canales, eran programadoras, se llamaban que eran productoras. Las programadoras licitaban con el Estado y se ganaba un espacio. Un espacio, sí. Exactamente. Había muchas programadoras. Entonces, de una de esas programadoras, que era Cinevisión, que también quedaba ahí al lado en la 72, fueron a la escuela, a la Academia de Charlotte a buscar gente joven, porque iban a ser una serie de jóvenes, en donde eran los dos bandos, entonces el bando de los de barrio, que eran mecánicos de moto, y el bando de los de la universidad. Y los niños bien. Los niños bien, exactamente. Entonces, fueron a la Academia a buscar gente y le dijeron a las directivas de la Academia que enviaran a los que ellos consideraban. Solamente, primer requisito es que solamente podían ir los de último semestre o dos últimos semestres, no recuerdo bien. Yo estaba en segundo semestre y un profesor me dice, oiga, por ahí vinieron de Cinevisión a buscar gente, usted no puede ir porque está en segundo, pero calladito yo lo meto en la lista y va, pues me metieron en la lista y hice el casting, Rivero le diera al director y me escogieron. ¿Y de una protagónica? Y de una protagónica. Hágame, el favor, el que tiene estrella, tiene estrella y vamos a ver el que vio también esa estrella. El que tiene ojo, tiene ojo. No. Conocí a Luigi Icardi en la exitosa comedia Abuelo Secreto, era muy joven y además era muy tímido. En las escenas de amor siempre se sonrojaba, como si estuvieran sucediendo en la realidad. Pero siempre ha encarado a los personajes de manera profunda y seria, investigando mucho, tratando de darles un contexto social interesante. Ha tenido muchos éxitos y espero en el campo de la actuación lo siga teniendo y además que pueda desarrollar su segunda, digamos, profesión, que es la de dirección. Él estudió dirección también en España y ojalá se den las condiciones para que pueda ejercer esta profesión también de manera exitosa. Suerte mucha con todo, Luigi. Riverito, qué herido, cómo te quiero. Quien le va a ir todo recio. Yo qué sé, señor. No, el Riverito es una maravilla. Es mi maestro, él es mi todo. En este, en este, en este profesión, en estas profesiones, en este oficio y también como persona, qué gran amigo y qué gran consejero. Y pronto le vas a poder decir, colega, estamos dirigiendo. Sí. Pues yo he sido su segundo en las últimas producciones, yo he sido su segundo y pues su director asistente y también me ha enseñado cantidad, cantidad de cosas y me regaña y me jode, pero todo es buscando ese perfeccionamiento, ¿no? En cuanto a que las cosas salgan como deben salir. Te apasiona la dirección, te encanta estar ahí detrás y también el haber sido y seguir siendo actor, te da otras herramientas, ¿no? Para dirigir, para entender un poco. Saber cómo llegar. Sí, sí, me encanta. Esos universos. Me encanta dirigir, me encanta, me fascina, me apasiona. Yo creería que me, 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 me siento más pasión por la dirección que por la actuación. Ah, sí. Y habría lo que decís, Marcelo, con respecto a eso, uno como, uno dirigiendo, siendo actor, uno sabe qué está pasando con sus actores. No lo entiende. Uno sabe qué está pasando ahí. Entonces, es simplemente dos palabritas, pum. Más fácil abordarlos, llegarles. Sí, sí, uno sabe. No sabes cómo vivir. No sabes exactamente qué está pasando ahí. Bueno, esto se está tornando muy interesante esta charla. Hay más sorpresas, hay más dinámicas y mucho más de Luigia Icardi. Y no se lo pierdan porque está bueno. ¡Bravísimo! Continuamos recordando la televisión de antes, la de ahora, Luigi. Ha estado en las dos transiciones, ¿no? Estuviste en la de antes, en la primerita. Después en una intermedia, donde aparecieron cosas como Un Ángel Llamado Azul, por ejemplo. Una serie bien alternativa. Y también has estado en la de hoy, recientemente en Ventino. Sí, sí, sí. He pasado, he sido... Un sobreviviente. He sido desde nieto y aproximadamente seré abuelo. ¡Vigente! He estado ahí, sí, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a la Pachamama, no sé, pero he estado ahí vigente. He estado ahí permanentemente. Eso lo agradezco mucho, sí. Gastón en Un Ángel Llamado Azul. El Conde, Gastón Conde. Gastón Conde. Es maravilloso. Ese personaje, mira, que hoy en día, los niños de la época, esa novela es de hace 20 años, más o menos. Sí. Los niños de la época que tendrán 25 más, 30 años, o sea, me recuerdan con un cariño esa novela, por ahí en la calle, dicen, no, esa novela, no sé qué, el Ángel Azul. Es la cara, ¿eh? Y pasamos de un Gastón a un Aníbal, en Cisenos, el esposo de la Diabla, también. El esposo de la Diabla, sí. Un maloso. Otro ambiente. Sí, más conocido como el esposo de la Diabla. El esposo de la Diabla. Así pasó a la eternidad. ¿Te disfrutas los antagónicos? Sí, me gustan, me gustan los antagónicos. No me gusta el ejemplo que doy, ¿no? Hoy en día los niños ven mucha televisión y me gusta ese ejemplo, pero peleo con eso, con que tengan a esos personajes como idolatren, pues, a esos personajes y sean como el camino a seguir, eso no me gusta. Pero sí, me encanta ese tipo de personajes, me encanta. Y ha sido de los pocos actores que han estado aquí sentados en este sillón, Luigi, que pueden decir, no he hecho todos los personajes que me han ofrecido, he hecho un filtro, por eso que estás hablando, porque pensás que el entretenimiento y la actuación, sí es para entretener, pero también para hacer unos ejemplos que a veces son riesgosos, ¿no? Y te has atrevido a decir, mira, ¿sabes qué? Eso no es para mí, de pronto dáselo a otro. Sí, 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 las cosas son para el que son. Y, digamos, no sé si me he equivocado o no a la hora de no escoger. Pero sí siento que yo no voy por ahí. Pero te das ese lujo, son pocos los artistas, como dice Marce, que pueden dar ese lujo porque otros dirán, bueno, si yo no lo hago, otro lo va a hacer igual, el personaje va a salir. Pero tú tienes una conciencia de servicio a través de tu arte también. Sí, 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 sí. Yo me di cuenta de eso, la verdad. De a mí lo que me gusta, a mí me gusta el servicio, a mí me gusta que la gente esté bien, a mí me gusta atender, a mí me gusta ver feliz a la gente. Por eso he sido mesero, por eso he hecho cosas como para que la gente esté contenta. Entonces yo dije, ¿por qué? Sin yo haber escogido esto, ¿no? Dije, ¿pero por qué me gusta? Sí, me gusta actuar, ¿pero por qué? Y entendí que, claro, lo que yo estoy haciendo es entretener. La gente me está viendo a través de una pantalla o en una sala de teatro, sobre todo una pantalla porque es como el fuerte en lo que yo realmente me he desempeñado. Y digo, estoy entreteniendo a la gente, qué chévere. Eso me gusta mucho, que la gente sacarle una sonrisa, sacarle una lágrima, sacarle una rabia por lo que están viendo. Entonces, de hecho, entendí eso. Entonces, chévere. Qué chévere enfocarlo por ese lado. Bueno, y estamos de estreno de película, Inventario, una película diferente que además tiene eso que estás diciendo, que deja un mensaje. Vinimos de una pandemia, de unos encierros y aquí vamos a ver un poquito de esas imágenes de Inventario que se estrena prontito en todas las salas del país. Tiene una trama bien interesante de unos personajes que son amigos, pero completamente diferentes. Tú eres ahí aquí también como medio antagonista. Joaquín. Joaquín. Joaquín, sí, digamos que somos protagonistas todos. Que terminamos siendo antagonistas todos. Cada uno con su oscuridad. Cada uno como el título de la película lo dice, cada uno con su inventario. Claro. Adentro, exactamente. Y ahí se ven unas imágenes con una cinematografía bien interesante, con unos claros oscuros, ¿no? Además, si se alcanza a vislumbrar la gallada que te acompaña, que es una cantidad de talentos. Veo a Claudio Cataño por ahí. ¿Quién más está contigo? Rache de Steffen. Rache de Steffen. ¿Está ahí? Está... ¿Y a Lina Castellón también, creo? Perdón. ¿Lina Castellón no la vi? No, no, no. ¿Ese me pareció? Las chicas no. Las chicas son... Alison Gómez. Esa es... Ella es Irene Antonucci, que es italiana. Ok. Claudio Cataño. Luis Fernando Borges. Luis Fernando Borges. Luis Fernando Borges. Y la otra chica es Aroa Jafés, que es una española. La española. Mi tu personaje con los pelos así despelucados y ya yo leí algo, ¿no? Una mirada ahí como de trampocín, como de dicharachero, de... El encierro, y esto lo vivimos en pandemia, sacó o lo peor o a veces también lo mejor de nosotros, ¿no? Nos vimos en una situación difícil, diferente, inexplicable e inesperada. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y esta película es eso, saca esa alma, mejor dicho, ese encierro de la pandemia hizo visible el alma de las personas, sobre todo las personas que estaban conviviendo. Entonces, pues la película trata de eso. Un grupo de amigos que se reúnen, que hay un simulacro de pandemia, y entonces quedémonos guardaditos unos días. Ah, pero van a convivir. No, quedémonos guardaditos unos días, pues el simulacro, venga, vámonos de parranda, que esto está chévere. Muchas personas hicieron exactamente lo mismo, eso es muy real. Y resulta que ahí se quedaron encerrados. Se alargó la pandemia, se alargó el encierro. Y empiezan, claro, a descubrirse los arquetipos de cada ser humano. Y fue, sí, empieza la gente a mostrarse como realmente es. Es como dicen los orientales, conoce a una persona, dele seis mesesitos. Dele seis mesesitos en esta situación pandémica, dele una semana. Empieza a aflojarse el cascarón. Empieza el cascarón a caerse, empiezan las máscaras a desaparecer, y empieza tu alma a mostrarse, a mostrar el color que tiene. Pues la película se ve interesante, dirigida por Mauricio Cataño, el papá de Claudio Cataño. El papá de Claudio Cataño. Y se ve muy chévere. Bueno, a propósito de esta película y del tema de la pandemia, en el siguiente bloque vamos a hacer una dinámica para descubrir cómo a Luigi lo impactó este tema, abordarlo desde algunas aristas. Y qué cambios hizo en su vida, qué ideas llegaron. Y pues bueno, ya lo tendremos. Reencarnación es el nuevo proyecto de Luigi. Este, y vamos a ver de qué se trata. Bravísimo, continuamos esta charla con Villa Icardi, hablando de muchas cosas, de historia, pero también de algo que nos pegó a todos. Sí, justamente estábamos hablando del tema de la película, y hoy hemos hablado mucho de la pandemia, ¿no? De cómo nos tocó, qué cambios nos hizo generar en todo, en el estilo de vida, en la conciencia. Y a ti, ¿cómo te llega la pandemia? Tú, un niño aventurero de campo, ¿te tocó en tu hábitat? Me tocó en mi hábitat, afortunadamente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Si yo digo que hubiera estado en Bogotá, encerrado en cuatro paredes, algo hubiera pasado conmigo. Me tocó en el campo, afortunadamente, y nada, yo me dediqué a arreglar matas, a hacer senderito, a cuidar, a hacer, a estar. Yo estaba con la persona que me ayudaba allá, y nos dedicamos a poner esa casa bonita. A embellecer. Sí, 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 sí. Y también a redescubrir un talento con las manos, con la madera, ¿sí? A mí sí, a mí. Porque estaba ahí siempre, pero... Yo nunca he sido, sí, pues sí, yo nunca he sido manual, la verdad. A mí el tema de pintar, o el tema de hacer escultura, el tema de cambiar una toma corriente. Y yo, nada, nada, nada de eso. Pero siempre, pero como que la madera me llamaba la atención. Nunca le paré bolas. Un árbol me parece una cosa maravillosa. Una silla en madera, bien hecha, la aprecio. Y nada, yo empecé como carpintería, carpintería, carpintería. Y dije algún día, de pronto en algún momento me meto a estudiar carpintería, y ya, hasta ahí llegó el tema. Surgió alguien en mi vida, y un día nos pusimos a hablar de la vida. Entonces, no, a mí me gusta hacer bisutería, ¿no? A mí me gusta diseñar, pues, mi ropa. Entonces, yo voy a donde la modista, o donde el sastro, o sea, venga, póngame esto acá, hágame esto acá, cózame esto acá, póngame esta vaina, engálleme esa vaina. Tú neemela. Tú neemela, tal cual. Engállemela. Entonces, a raíz de eso surgió como una idea, ¿ve? ¿Por qué no hacemos cosas para armar un negocio? Listo, ¿qué negocio armamos? ¿Qué tal? Entonces surge el tema de... Unamos poderes. Sí, a mí me gusta proteger el medio ambiente, este mundo del consumismo está desbordado, ¿qué hacemos? No, pues, venga, ropa usada, listo, tan, no, venga, ¿qué hay ahí para arreglar, no? Ahí hay un butaco para arreglar, oiga, venga, muebles usados. Ahí hay, por ahí, botado un collar, venga, terminemos los de desbaratar y armamos otro, o armemos otro, unas Shakiras para tunear una camisa. Y surgió un negocio que se llama reencarnación y es lo que la palabra dice, darle una segunda, una tercera vida a objetos, a ropa, a cosas en metal, ¿cierto? Ya sea como restaurarlo o ya sea una segunda o tercera vida para que un mueble, para que una mesa se convierta en silla, para que una cama se convierta en colgadero, para... Yo qué sé. Entonces, pues, eso comenzó, se llama reencarnación. Estamos comenzando. Mira, ahí hay alguno de los elementos que ya ha sido trabajando. Sí, eso, por ejemplo, es una base de una matera y se volvió un portacalientes con unas... con estas cositas que estaban por ahí botadas también, entonces se le pegaron. Eso estaba botado donde... Ah, pero qué lindo. ¿Y qué se convirtió en un cenicero? ¿Qué es? Puede ser como un frutero. Ah, es grande, ok. Sí. Por ejemplo, eso. Yo tenía una... Por allá en mi casa, en mi campo, una tabla botada. Entonces, venga, de ahí sale un marco. Más... Luigi, ¿y dónde expones todos estos elementos que has ido transformando a través de redes sociales únicamente? Una cantina vieja que se volvió una matera. Una cantina de leche, ¿no? Sí. Sí. Pues, como te digo, estamos comenzando, estamos armando todo este proceso, estamos haciendo inventario. Estamos haciendo mucho inventario. Se llama reencarnación.co, así la pueden encontrar. Instagram reencarnación.co, y como te digo, eso es una falda vieja, entonces venga, la tuneamos con unas florecitas. Me gusta el concepto, claro, desde el punto de vista del emprendimiento y del oficio, pero también la intención que hay en el corazón de... El trasfondo. Decide... Ese es nuestro luego. Digamos, hay un mueble, entonces uno lo bota a la basura y ya, y se deshace y compra uno nuevo. Pero ese mueble requiere, el nuevo también, un gasto energético, el planeta sufre un poco, económico, y ahí puede uno inclusive para donar. O sea, yo puedo ir allá a pompear, a tunear esto, y donarlo a una fundación, a una escuela que lo necesite. Me parece que se puede dar un circuito interesante ahí. Estamos funcionando así. Estamos, pues, siempre nos ha gustado, durante toda la vida nos ha gustado ayudar, regalar, ayudar para que la gente estudie. Y en este caso, también se donan cosas, entonces estamos con fundaciones, les compramos cosas a las fundaciones y al mismo tiempo les donamos cosas a las fundaciones. Entonces, eso nos parece interesantísimo. Entonces, por un lado, protejamos el medio ambiente, estamos destruyendo nuestro planeta. Por otro lado, ayudemos a esa obra social tan bonita de las fundaciones. Y por otro lado, queremos llegar, ya más o menos lo estamos haciendo, queremos llegar a que las personas que estén ayudándonos, trabajando con nosotros, apoyándonos, sea un tema de poder le ayudar a alguien para que funcione en su vida. Entonces, madres, cabezas de familia, reinsertados. Generar empleo también. Sí, generar empleo para las personas que realmente lo necesiten y que realmente quieran trabajar con amor. Qué bonito proyecto, de verdad. Y creo que tiene un crecimiento importante. La economía circular ahorita es lo que está mandando la parada cerca de mi casa donde vivo. Hay un señor que ya empezó con una casita pequeña y ya tiene casi un edificio donde recibe antigüedades, muebles usados, muebles dañados, los transforma y los vende a unos muy buenos precios. Las personas que quieren hacer parte, conocer más, regálanos la página. Reencarnación.co Reencarnación.co Y se encuentran acá, si hay personas que tienen algún, no sé, la abuela murió y están los muebles espectaculares, Luis XV. ¿A dónde los llevan? Donan. Se pueden comunicar con nosotros y ya llegaremos a este encuentro. Pero también hay varias líneas que estamos desarrollando. Una de esas es, por ejemplo, estas cosas. Ir a las casas. La gente que tiene un depósito lleno de mugre, entre comillas. El mugre es nuestra materia prima. Vamos, les desocupamos eso, lo dejamos perfecto. Y hacemos un negocio, lo regalan, o si quieren donar, o lo que sea, en esas cosas estamos. Estamos cada vez como entendiendo más el negocio. Yo estoy estudiando carpintería aquí en la Santo Domingo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, nada, en esa cosa estamos. Y yo creo que vamos muy bien y vamos para adelante. Bueno, vamos de pie, Luigi. Vamos de pie porque muy seguramente el mismo Luigi no sabe lo que ha significado para el arte dramático en Colombia. Desde 1988 perdimos un administrador que ahora estamos recuperando a través de los emprendimientos porque eso le va a servir para este negocio, para este emprendimiento. Pero hoy queremos reconocer, sobre todo, una trayectoria, Luigi, una disciplina, un compromiso. Como dijiste hoy, no hacer cualquier cosa por dinero sino tener una conciencia de servicio a través del arte dramático. Ha sido parte de toda una generación de artistas, de colegas que han crecido, que han visto crecer también y has estado en muchas épocas y muchas etapas de nuestra televisión en Colombia. Y hoy, bravísimo, te lo quiere reconocer de una manera sencilla, sentida, pero muy profunda. Porque esa sencillez, esa humildad de la que habla tu familia, pues aquí la estoy viendo. No esperabas algo así, pero hemos querido hacerlo de corazón, con sentimiento, decirte hoy gracias por tu labor, por tus personajes, por tu compromiso. Sandra Masuera, por favor. Sale desde nuestro corazón esto que te vas a llevar a casa y espero que así lo recibas. Hoy, en Bravísimo, queremos enaltecer tu talento, Luigi, profesionalismo y entrega. Ahora resaltamos a ese hombre brillante que nos ha deleitado con sus interpretaciones en el teatro, en el cine y también en la televisión, por supuesto. Un hombre que ama la aventura, la naturaleza y la independencia. Y que llegó a la televisión por casualidad. Su primera aparición en la pantalla chica fue un comercial en el 88. Y después lo vimos protagonizando. Aunque son muchos los personajes a los que le ha dado vida, sin duda, Ricardo en La Guerra de las Rosas, Diego en El Tiburón, Arocha en Isabel Melabeló y Gastón Conde en Un Ángel Llamado Azul. Le dieron reconocimiento, la admiración del público y quedaron grabados para siempre en nuestros corazones. Un gran trabajo. Además destacamos al hijo, al hermano, al tío, al amigo, a ese hombre auténtico que siempre lucha por lo que quiere y que nos deslumbra con su talento en todo proyecto que emprende. Por todo esto y mucho, muchísimo más, hoy el bravísimo Luigi es para... El bravísimo para Luigi Aicardi. Dios mío santo, Luigi. Has hecho un trabajo fenomenal. Sí, hombre, un trabajo limpio. Trabajo muy serio, muy profesional. Hoy queremos reconocértelo aquí. Y un mensaje final para el público, que no te olvida, que te reconoce, que te... Pues, nada, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias a ustedes, de verdad, por este rato tan bonito. La verdad, la pasé muy bien y ya nos estaremos viendo. Y por favor, sean buenos, sean bonitos, hagan las cosas bien. La vida te lo agradecerá. Y te recompensará, güey. Muchas gracias, Luis. Y reencarnacion.co es la página para que apoyemos este emprendimiento. Y a ver la película, que ya viene. Claro, la película ya pronto, ¿no? Inventario. Claro, sí, vamos a ver. No hay fecha exacta, pero ya viene. Sí, es una cosa loca. Un drama psicológico. Sí, vamos a ver. Pero va a dar de qué hablar la película, porque la pandemia, lo dije el otro día, sobre todo para las personas que no entendieron, esto de la pandemia con la película, yo creo que lo van a entender muy bien. Ahí vamos a tener el mensaje. Bueno, el arte al servicio de la sociedad. Pues el bravísimo de nuevo. Te queremos y admiramos. Para Luigi, al Cardi, al Covijita, al Pocillito que ya estamos entregando. Hay suscripción a El Tiempo Digital. Gracias.